Llevo una época en que me enfermé mucho, sentí mucho dolor en el estómago y me derivaron al hospital de alta complejidad donde me operaron me sacaron un tumor que tenía en el estómago y de ahí quedé bastante bien pero lo que quiero recalcar es la tensión del hospital una higiene, una tensión de primera me generaron una inmensa alegría he visto mucha gente que se operan ahí gratuitamente y que se recuperan periódicamente tengo un control ahora hace 7 meses más me lo tomo periodista, es perfecto 34 años ni al mes que lo más pero he hecho joven estoy trabajando tranquilamente de vuelta con mis entidades con mis cabellitos de venta y más lo que hago en mi casa es excelente, realmente excelente